Reabrir el trato es difícil, nada se consigue Quiero estar a tu lado, pasar un buen rato Reabrir el trato, quiero estar con vos Yo siempre te ando buscando, porque esta relación no duró más de dos años No duró más de dos años Quiero estar con vos, pasar el tiempo con vos Yo quiero estar con vos, pasar unos buenos ratos con vos Esta es mi canción No duró más de dos años No duró más de dos años No duró más de dos años